Estos son el parche que metieron creo que ayer noche, si no recuerdo mal, ya está puesto de hecho el parche Y han puesto lo siguiente Aventureros, mantendremos el tiempo de inactividad hoy a las 8 am en su zona horaria local La actividad programada, una hora, vale, 60 minutillos Y esta mañana ha sido, ¿no? A las 8 de la mañana, ok Ya han puesto, en la economía progresión, habilidades, bueno, se solucionó un problema que permitía a los jugadores Aumentar su puntuaje mínimo de crafting gear más de lo previsto No sé qué es esto, esto yo no lo he llegado a ver Porque, bueno, no he hecho crafting en todo el rato, en todo lo que hemos jugado de parche Y lo segundo pone que se solucionó un problema en la misión de prisionero inesperado Que causaba que Fulgoris se atascara o no apareciera ¿Sabes? Es decir, ya está solucionado el problema de Fulgoris Y ya podemos avanzar en la questline principal, en la main quest de nuestro personaje En el servidor, pues oye, que estuviera bugueado O que Fulgoris estuviera nadando en el mar O que estuviera perdido en ocaso, ¿sabes? Muchas cosas, ¿vale? Por fin, por fin Solo han tardado unos 15 días En arreglarlo Vale Feedback de esto Bien, ya está arreglado ¿Vale? Ya no hay que hacer más movidas de estas El feedback Pues que en vez de 15 días sean 2 Quiero decir, yo creo que cuando algo tan grave existe Eso hay que eliminarlo cuanto antes y solucionarlo cuanto antes O sea, me parece excesivo 15 días para arreglar un error Porque hay gente que ha dejado de jugar por ese error, ¿vale? Y entonces, pues, obviamente, esa gente a lo mejor en la siguiente temporada no vuelve Entonces, hay que saber intentar hacer las cosas un poco antes No digo que no hayan errores Errores siempre van a haber Sino que las soluciones tienen que ser de modo instantáneo Tienen que llegar Literalmente tienen que hacer one tap Con el error Sobre todo si este es grave A ver ¿Qué errores no serían graves? Yo qué sé, tío Por ejemplo Es que una misión de facción no funciona bien o no se completa nunca Bueno, vale Puedo esperar, ¿vale? A la gente eso se la suda Es que Yo qué sé Hay un sitio en el mapa donde no puedes lotear porque está bugueado Bueno Se puede esperar, ¿vale? O sea, se puede hacer todo eso en otros sitios Pero hay una quest principal donde consigues el báculo que no puedes avanzar No Error Error Main, main, main O sea, ahí deposita todo tu tiempo No lo deposites en otro sitio Ahí, full No hay más En uno o dos días, hecho Porque es necesario Si no, la gente se te va Tú imagínate ahora gente que se ha pagado Bueno, el juego O que ha vuelto al juego Ha empezado en Kronos Porque empezamos muchos Y yo estoy hablando de españoles, por ejemplo No sé de más servers Pero aquí en España Pues entre 200 y 350 personas Empezaron a jugar Entre los que se conectaron por Reve Y los que se pasaban por aquí Por el canal de Nina, etcétera, etcétera, ¿vale? Nos conectamos un montón de peña, ¿vale? De esa gente A lo mejor el 85% de la gente se quedó stuket En esa quest Y ha volado Es decir, que si esas personas Esperaban al nivel Llegar al nivel 60 Para invertir en un pase de temporada Acaban de perder, pues Ese dinero de esa gente En el pase de temporada Estamos hablando Solo de lo que conocemos De lo que yo puedo dar feedback No de lo que no conozco Que seguramente sea mucho más allá Entonces Quiero decir No se dicen estas cosas Para mal Sino Vuestro dinero Es vuestro dinero Me compensa empezar ahora en Cronos Tengo ganas de volver al New World La verdad Pero no sé si estará muy activo Cronos está bien ¿Vale? Pero yo creo que Si quieres algún servidor más activo De españoles Abatón o Nisa Están mejor Lo que pasa es que son Legazi Bueno, pero da igual Al final creo que ya se puede emigrar De fresa a Legazi Que sí que te da igual Meterte en uno o en otro A ver, te compensa volver Porque las quests ya no están bugueadas ¿Vale? O sea, esta en concreto Entonces te dan Puedes entrar y jugar ¿Vale? A ver, yo te digo Abatón Porque está ahí Nina ¿Vale? Y Nina es muy activa en el juego Y yo voy a ir allí también ¿Sabes? En cuanto pueda Entonces Lo que no sé si lo haré con Cabolo O lo haré con Con Buscapeines Buscapeines igual lo dejo en Cronos Ya Y allí, ¿no? Y luego Y luego creo que había Otro servidor ¿No? Nisa, ¿no? Era Nisa, ¿no? Nisa también tiene bastante gente Y Barry creo que tenía algunos jugadores No muchos, ¿vale? Españoles Pero tenía algunos Lo digo por si os queréis Si queréis valorar las opciones Esas son ¿Vale? Esas son